A enlace noticias, llegó la denuncia de una madre preocupada por la situación que se ha venido presentando en el colegio Camilo Torres, debido a que su hijo ya la han hurtado dos veces su bicicleta en la misma institución en la jornada de la tarde. Ya he tenido dos inconvenientes aquí en la institución del Camilo Torres. La primera, bueno, la inconveniente ha sido por dos bicicletas que le han hurtado a mi hijo aquí en la institución. La primera fue en el mes de marzo, el 23 del mes de marzo. Ya ese caso está en el caso de la fiscalía y la segunda fue ahorita el 10 de agosto. Ese caso aún no sabemos quién fue el que realmente se hurtó la bicicleta. Debido a esta problemática, la madre le pide al colegio una respuesta frente a este hecho, en el que está involucrado su hijo y está sido víctima de hurto de sus mismas pertenencias. Necesito que por favor nos ayuden a mirar quién fue el estudiante que se hurtó la bicicleta, ya que en la institución contamos con dos cámaras en cada portón y necesitamos que por favor se coloquen la mano en el corazón y revuelvan esa bicicleta o digan quién fue el que realmente se la haya llevado. Que por favor me muestren o ellos hagan todo lo posible para que la bicicleta vuelva. La madre espera que por parte de la institución se le pueda dar una respuesta y así evitar que se sigan presentando situaciones como estas con otros estudiantes.